Del hombre malo, líbrame, Señor, del que utiliza su fuerza y su poder, que usa la guerra con hambre de poder, del hombre malo, líbrame. Tú me hiciste, Señor, y en ti pongo mi fe. Tú me hiciste, Señor, y en ti pongo mi fe. Dicen palabras que ocultan la verdad, hieren sus lenguas que invocan su poder, tienten sus redes de dulce suavidad, del hombre malo, líbrame. Tú me hiciste, Señor, y en ti pongo mi fe. Soy inocente y caigo en su red. A sus preguntas contesto sin maldad, lo que respondo se vuelve contra mí. Tú me hiciste, Señor, y en ti pongo mi fe. Tú me hiciste, Señor, y en ti pongo mi fe. Del hombre malo, líbrame, Señor, del que utiliza su fuerza y su poder, que usa la guerra con hambre de poder. Del hombre malo, líbrame, tú me hiciste, Señor, y en ti pongo mi fe. Tú me hiciste, Señor, y en ti pongo mi fe. Tú me hiciste, Señor, y en ti pongo mi fe. Tú me hiciste, Señor, y en ti pongo mi fe. Gracias por ver el video